¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy venimos con un nuevo video. En esta oportunidad vamos a remolcar esta camioneta Mazda Tribute. Tuvo un pequeño desperfecto y lo vamos a llevar al taller. Y por ello hemos contratado una grúa, así es que les voy a mostrar un poquito de cómo es el proceso para remolcar un vehículo. Necesitamos dos arneses de seguridad. Acá en El Salvador le conocemos normalmente como cincha. Eso con el fin de darle seguridad a la llanta para que el equipo viaje más seguro. Estamos sujetando. Y ahora nos aseguramos que vaya bien, bien sujetado. Ahora continuamos con la otra llanta. Hacemos el mismo proceso con este arnés de seguridad. Lo preparamos y comenzamos. Vean en la maquinaria de la grúa. Es una grúa antigua pero está en perfecto estado. En este momento me dispongo a ponerlo en neutro por órdenes del técnico. Lo ponemos en neutro. Luego quitamos el freno de mano. Esas camionetas llevan el freno de mano acá. Se activa o se desactiva con una pequeña palanca. Hacemos los últimos preparativos. La idea es que quede bien seguro para que cuando la remolquemos no vayamos a tener ningún percance, ningún accidente. Así que ya son los últimos toques y creería yo que es todo. Suscríbanse, compartan, denle like. Dios les bendiga.